Estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado ni las tramitaciones judiciales. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia. Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar. Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo, de Baleares, me enteré con toda esta polémica. En cuanto a la suspensión de militancia, pues en fin, no estoy nada de acuerdo. Y lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de organización de mi partido. Esto no lo hice con nadie. Hay dos co-intermediarios, por lo visto. Pero eso es absurdo. Pero bueno, en mi caso es facilísimo. Si hay alguien del gobierno Balear que diga que yo he mediado, ningún problema. Es que además hay un problema. No conozco a nadie del gobierno Balear. Es la persona. He tratado con nadie. Esto no es una cuestión simplemente legal, como ve usted. Y hoy mismo estamos aquí. Es una cuestión política. Política. Y yo, además, no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo. ¿Por qué la tengo que reconocer? Ya le he dicho que ese redentorismo yo no lo practico en política. Le decía si le consta a usted la relación entre su asesor, Coldo García Izaguirre, y Víctor de Aldama. Sí, sí. Cosa que ya saben que a mí tampoco me gusta que la gente se vea mucho y lo sabe todo el mundo en el ministerio. ¿Cuál es mi actitud al respecto? Cada uno puede relacionarse como quiera, pero fuera del ministerio. Perdón. Entonces, esa relación era extra, digamos, laboral. Fuera del ámbito laboral del ministerio. La que pudiera haber en ese caso es extralaboral, desde luego. Estudio. Gracias.